Te la abandona la cuerda De la maraca el capacho Del arpa el bordón güereado Y del muñequeo el cuato Del bajo la consonancia Pa' que el joropo sea exacto Del buen parejo de baile Del compás con el zapato De la mujer bailadora El ecubillado contacto Del cantador parrandero Un verso que se amaranto Que despierte la emoción En un público sensato Que se le quede grabado A que se divierta un rato Del llano de mis recuerdos Sus senderos y sus atos De su gente cariñosa Lo grandioso de su trato De sus mujeres llaneras Un cariño puro y grato Son atento en mi corazón Desde que yo era un chamangaco Cariño puro y grato Que se le quede grabado De su gente cariño De su gente cariño Que se le quede grabado Del caballo la carrera, del toro la punta el cacho, del cachilapo la oreja, del llano el hombre que macho, del jinete buena pierna, del soguero buen impacto, del tigre el ronquio matrero y del colmillo el berraco, del perro su compañía, amigo que no es ingrato, compañero sin rival, en el cuidado del rancho, del gallo su jerarquía, con su poderoso canto anunciando el nuevo día, y alejando los espantos del tiempo melancolía, de cuando acerca el chubasco y el trueno hace compañía, después que pasa el relámpago del corazón del llanero, ha salido este relato regalo de un llano viejo, un aroma de más trato.